¡HELLO! ¡HAPPY VERDE Y BUBI! ¡HAPPY VERDE! ¡HAPPY VERDE Y BUBI! Hola, no tenemos cámara. No, somos unos vagos, estamos arrapastrosos, estamos de domingo. Es domingo y no nos apetece poner la cámara ni ponernos presentables para vosotros. Así que teníamos dos opciones. O no hacemos el vídeo, porque esto se acaba en como cuatro horas, el cumpleaños de BUBI. O no hacemos vídeo o lo hacemos sin cámara. Así que no os quejéis porque por lo menos hay vídeo. Eso es. ¿Tenéis algo en que treneos? Exactamente. Podéis mirar la cara de BUBI. La cara de BUBI de, no sé, carta nueva. Y sus coletas que son así rollo malígono. Que vuelan. ¡Es verdad! ¡Son como cuernitos del diablo! ¡Es el diablo! ¡Sí! ¡Es BUBI diabla! Pues, pues, pues eso. Mira, estoy del Nikonikoni. Estoy jugando al Carnival este, al evento nuevo que en colaboración con el Shadowverse. En el japonés. En el japonés y... Y... Y tengo la carta esta de Nikko y de Honky, las que se activan por Scorer. Las cuatro jinetes del apocalipsis. Exacto, de las cuatro jinetes del apocalipsis. Y Nikonikoni, pues, se raya. Y desde que empieza la canción hasta el final, pues, Nikonikoni... Continuo. Nikonikoni... Nikonikoni... De hecho, acaba la canción y lo repite como tres veces más, así de gratis. Y todavía sigue Nikonikoni... Tenéis un vídeo precioso anterior a este que lo demuestra. Nikonikoni... Nikonikoni... Entonces, pues, está aquí el espirro... Agonizando. A medio Nikonikoni de estallarme el móvil contra el suelo. Pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿A que sí? No sé. Y nada, le damos a Boobie. Bye. Boobie. ¿Qué puga? Boobie. Espera, vamos a pensar. ¿Qué queremos? No sé. La limitada estaría bien. Porque encima es limitada verde y no tengo verdes Scorers en esta cuenta. Mi team verde da toda la lástima, así que un Scorer verde estaría bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué más queremos? Ah, ¿qué queremos? ¿Qué más queremos? ¿Por pedir? Cinco de esas. Cinco de esas. Queremos Boobie Puncarra. También otras cinco. Llevo tras Boobie Puncarra desde que salió. Y no hay forma de conseguir a Boobie Puncarra. Realmente cualquier UR de Boobie es bien. ¿Por qué es Boobie? Circus Boobie, Boobie en la hamaca, Boobie Puncarra. Menos la que aparece ahí, la segunda, la de la playa, esa que la tengo idolizada. A ver, no me viene mal porque es Scorer, entonces le subiría más todavía. Pero bueno, si coremos otras, mejor. Boobie Satánica. Boobie Satánica. Boobie Cuernitos. Boobie Johanes. ¿Quieres darle la primera? Bye. Venga, saca Boobie. Claro. Treinta, treinta. ¡Happy Boobie! Tuyo. ¡Happy Boobie! Le ha dado esbirro, ¿vale? Que lo sepáis. ¡Happy Boobie! ¡Y buen esbirro! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Happy Boobie Limitada! ¡Muy Satánica! ¡Muy Satánica! Es que la limitada tiene Rey Tap, ¿vale? Pero has sacado una limitada, que eso ya es bastante difícil. O sea, una UR. Ya está, ya lo has hecho todo. ¡Me retiro! ¡Elo! ¿Me puedo seguir jugando a la Play? Pues sí. ¡Screen! ¡Screen! ¡Bien! Nos puedes seguir sacando limitadas para que le subamos la skill, ¿vale? ¿Tengo que quitar yo? No sé. No, yo ya me retiro. ¡Tú ya te retiras con la victoria! ¡Hola, Boobie! Tengo un 100% de rat de vuelve. ¡Boobie! ¡Tiene culeros! ¡Boobie del diablo! ¡Tiene pololos! ¡Pantacalones! ¡Mira qué hermosa! ¡Está flotando! ¡Entre globos de corazón! ¿Globos o pasteles? Pasteles y globos. ¡Los teles! ¡Pastel de globos! ¡Bien! ¡Y una SR nueva! ¡Hola, Boobie! ¡Tres horas repetidas! ¡Hola, Boobie! Hombre, es que las raras, pues es lo que hay. La rara invasión de Boobie. No hay como 100 raras diferentes. Tiene que saber que se empezó la misma. No, raras no hay tantas. No, no hay tantas. Así que, oye, mira. ¡Bien! ¡Buen pul esbirro! ¡Buen pul esbirro! Ahora me sacamos... ¿Me sacamos? ¿Me sacamos? A Boobie Punkar. Boobie Salaniga. Boobie Punkarra. ¿La limitada está idolizada? Sí, viene pre-idolizada. ¡Ah, remember! ¡Bien! ¡Muy bien! Pero como es Scorer, ya te digo, o sea, que salgan más copias es bien porque así se le sube la skill más rápido. Y más mejor y más amortizado todo. Cinco copias. Así que más copias. Tenemos 297 pichillas todavía para echarle. ¿Vas a echar todas? No creo. No creo. Pues ala. Espera, antes de darle a esto, vamos a venir a esta caja, a la típica caja, ¿sabes? Y ahora echamos los cuatro tiquetines que nos faltan para ver si sacamos otra copia. ¿Te parece? Así por cambiar. Ok. Por cambiar la situación. ¿Es que eso lo llora, no? Sí. Hola, rara. ¿Has visto el flip, eh? ¿Has visto el flip? He visto el flip. ¿Lo has sentido? He visto el flip. Así vamos un poquito rapidito. Porque como no podéis vernos las caras, pues os aburrís. Sabemos que somos demasiado hermosos para la vida. Hola, Boobie. Ironía modeo. Ubi, bubi. A ver. Venga. Dame algo nuevo, aunque sea. La UR es mucho pedir. Pero dame algo. Something. Something que no sean cuatro raras. Oye. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Te está comiendo la gata? No. Ah, aquí, vale. Que vaya mierda. Los tiquetines. Oye, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Los tiquetines ya nos hicieron el año con aquel Scout de Kutori. El de la caja. Pero... Sí, que salió a la tercera. Aquello ya se jodió la suerte. Ah, es que por eso no conseguimos nada en el Coto Cumple. Claro. Porque se jodió la suerte para siempre ya de Kutori. Claro. Amigo. Pero eso no quita para que ya no sea tu zap, ¿eh? Porque no, ya no. Encima, esta semana es probable que me llegue la peluca de Noso Mama. Ajá. Así que se viene costest, cosprueba, costrying de Noso Mama. Es que si te queda mejor el cosplay de otra vez, es tu nueva... Me voy a cambiar. A partir de ahora, Noso Mama for the win, que es la única persona que me ha dado un pull de dos URs. Vamos a querer a Noso Mama. Bueno, huyamos de esta caja. No nos ha dado ni las gracias. No, no queremos verla jamás. No. Flash. Pichina. Está en la otra habitación, tomando el sol. Ay. Es que entra muy poquito solete en esta casa. Entonces, el poco solete que entra, va la gata y se tira ahí. A torrarse. A pasar calorcete. Ay, en fin. Boobie. Happy Boobie. Happy Boobie. Toyo. Toyo. Happy Boobie. Toyo. Casi. Por más que le grites... Toyo. No creo que salga más. Eh. Eh. Te callas. No es una UR, eh. No, pero es China Dress Boobie. Boobie China Dress. Boobie China Dress. Nos gusta, nos gusta... Boobie Pompas otra vez. ¿Y Rin Senpai no ha hecho lío de esto? No, de Boobie no. Rin Senpai ha hecho de Cotopollo. Pero no es como... ¿No tiene un rollo extraño con Boobie? No sé, no. A veces se viste de Boobie. De pseudo Boobie. Ay, mira. China Dress Boobie. Es linda. Es linda. Se está comiendo un panda. Me he enterado que van a sacar el juego nuevo de esto. ¡Que sale el juego nuevo! ¡Sí! Y hemos visto gameplay y no sé qué pensar de ello. Mira el panda que me hajo, por favor. Mira el... No es un panda, es una bola de arroz. El bollo de panda. Un bollo o lo que sea. No sé si es un... Sí, sí. Tiene más sentido que sea una bola de arroz, supongo, ¿no? ¿Yoguiosa? ¿Sí? No sé. Yo quiero uno. ¡Quiero uno! ¿Qué más tenemos? Boobie Pompas. Este es un set medianamente nuevo. El Boobie Pompas. Ajá. Boobie Pompas. Nos importa la mierda. ¿Por qué? Porque no es ni super, super. Y Boobie correr. Boobie correr. Boobie correr. Pues no es muy recomendable correr con falda. No sé. Te va a ver el cucu. El cucu te van a ver. Y otra Boobie Pompas por ahí. Bueno. Ok. Bien. El flip. Ok. El flip. Ok. Ok. El flip ha estado bien. Ahora tenemos super, super garantizada. Una super, super garantizada. ¿Ya te ha salido antes? Pues otra. Super, super o superior. ¿Quieres darle tú? No. ¿O le doy yo? ¿Le doy yo? Oye, qué responsabilidad. ¿Con qué le damos? ¿Con qué sí? ¿Contra qué pie se refrota la gata? ¿Contra los tuyos? ¿Por cochino? No. ¿Le gustarán? Yo qué sé. ¿Le gusta el olor a cochino que desprendes? Boobie SSR. Boobie Happy Boobie. Happy Boobie. Happy Boobie. Coño, ya son tres de cinco. Do you. Sí, los pasos, los steps. Happy Boobie. Vaya mierda. ¿Dónde está el flip? ¿Está ahí? ¿Por qué siempre me hacen el flip en este step? ¿Está aquí? Flip. Flip. Ese flip no. Otro flip. Ese flip no. Flip. Oye. 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 Yey. Boobie inicial. Disaprobes. Disaprobes. No la tenía, así que es bienvenida. Es bienvenida. ¿Qué tenemos? Tiene la cara delgada. Tenemos Boobie abrazando cosas. Boobie abrazando. No, está escondiendo un diario que le ha chorado a su enemiga. Va a saber todos sus escritos ocultos. A su hermana le ha robado, seguro. Una hermana. Esto ya lo hemos hablado, ¿eh? No, no lo hemos hablado. No, que va. ¿De quién es hermana Boobie? Yo qué sé. Hecha cuentas. ¿De la de Maki? ¿Cómo va a ser de Maki si es otra serie? Pues porque tiene el pelo parecido. No. Es hermana de Daya. No se parecen. En los ojos. En el blanco en los ojos. Boobie, se te van a ver las bragas. Es igual lo que quieres. Estás a punto de que se te vean. Quiere ganar likes. Boobie Influencer. Boobie Influencer. Y la de... La del... Me sale planetario, ¿no? La del universo. Boobie Universo. Ya tenemos a Boobie Universo. Sería más correcto planetario. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Planetario es el set a partir de ahora. Planetario es porque estás aprendiendo los planetas. Cuando estás en un colegio... Ah, eres una ignorante. Vas al planetario. Y Boobie Halloween con cara de... Es una Dorotea de la vida. Y sí. ¡Ay, Dorotea! Tenéis que jugar al Fire Emblem Three Houses. Si no la habéis jugado. No, Dorotea no. Bernadeto. ¿Ah, Bernadeta? Bernadeta es la... Pensaba que decías por la gorra. Ah, no, no, no. Dorotea tiene gorra. Yo digo por... Por la pelomona de morada. Sí, sí, sí. Es que todavía no he tenido el honor de conocer mucho a Bernadeta. Solo he jugado una ruta de Fire Emblem. Ni falta que hace. ¿Por qué? Bueno, ahora estamos... Estoy con el Link's Awakening. Así que cuando me pase el Zelda este... Ya si eso vuelvo al Fire Emblem. Si eso. Si eso. Si me da por ahí hacer alguna otra ruta. Ay, Dios mío. ¿Fueras al Luigi's Mansion? ¿L Luigi's Mansion? Pues anda que no quedas al Luigi's Mansion. O sea, el Ready Step Heroes. Help. Hay de todo. Help. Este otoño. Este mes es too much. El Shifas. ¿Qué va a salir Shifas? ¿Qué Shifas? ¿Esto? ¿El juego nuevo? Se llama Shifas. Que no lo ve el IDE. A ver. Esto, esto. Shifas. School. Idol. Festival. Shif. All. Stars. Shifas. Shifas. Shifas, Shifas. Shifas uno de los Shifas. Todo SRs. Todo SRs. Queremos todo SRs. A todo SRs ahora. Jí o superior. Pichinas. No. Que no viene para esto. Se espanta. Ya sabe que cuando estamos grabando se tiene que ir. Por si acaso. Por lo que pueda pasar. No le gusta que hablemos mucho y alto. Y fuerte. Suyo. Y estamos aquí gritando para que el puto móvil capte las cosas. Esas palabras. Puto. Que me demonetizan. Aunque no tengamos monetización. Te roban dinero. Me hacen pagar por subir vídeos a YouTube. Oye, pues no sería nada. Antes que quitarte lo que cobres de él. Igual sería más correcto que... Multas. A pagar. Una multa. No sé que van a cambiar en las estas de la normativa. O algo que lo quieren hacer super YouTube Kids. O no sé. No lo van a conseguir nada. No sé que va a pasar. No sé que va a pasar con YouTube. No es puro. Internet no es puro. Ya dejó de ser puro hace muchos años. No es puro. Es impuro. Claro. En fin. Queremos superior... Gagamba boobie. Queremos superiores o una SR. Gagamba boobie. Oye. Gagamba boobie. Gagamba boobie. Gagamba boobie. Guau, que maravilla. Se viene el flip. ¿Otra boobie peguí? No hay flips de esto. Sí puede haber flips. Puede haberlos. Porque ha sido, si no, un poco triste. Un poco depresivo ha sido el pub. Bubi otoño. Bubi todo. Os tengo. A ti no sé si te tengo. A ti sí te tengo. ¡Va miseria! Pero mira. Oye. Por lo menos hay algunas. ¡Ay, esta me gusta! Mira que muñetes. ¿Muñetes? Tiene cara de... Tengo muñetes y un peso en una bolsa. Es que es un pez vivo. ¿Tiene un peso en una bolsa? ¿Caro? No. ¿Por qué? ¿Qué pez? Luego se lo lleva a casa. ¿Y se lo come? No. ¡Se lo ha de comer alguien! Hola, boobie demonio. Un poco. El set este es el... Pero si tiene corazones. Es el nuevo... Es el nuevo set. El de Little Devil. Ah. Little Demon. Y Little Demon, sí. Y... Es lindo. Es un set lindo. Y boobie otoño. Y boobie verano. Y boobie pascua. Y boobie cosas. Boobie tren. Siempre tiene faldas. Boobie tren. Tienen que ir cookies. Bueno. Al cookies. Al cookies. Esto... Esto es una boobie de evento. Ovento. ¿Esto es de ovento? Diría que sí. ¿Y por qué es nueva? Si es de ovento y yo juego todos los oventos. Pues porque igual es un evento que no has hecho antes. O sea, que no habías hecho. Ah, leches. Claro. Porque yo esto he empezado a jugarlo... A ver, relativamente poco son ya dos años. Dos años va a hacer esta cuenta. Para mi desgracia. Para tu desgracia. Ay, bueno. En fin. Not bad. Falta uno, ¿no? A ver. Ahora ya es eterno, ¿vale? Ahora ya es pool normal de 50 sin mayores historias. Entonces ya hemos acabado. Eternamente. Entonces yo creo que podemos darle uno más. Una oportunidad a la otra. Una... ¿Qué otra? La que no queremos ni ver. No, porque ahí pueden salir 11 raras. Eso no está bien. Eso no está bien. No, 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 no. Además allí no está pool. Ah, vale. Solo está aquí. A ver, visto que yo no he sacado nada. O he sacado alguna S. Súper, súper. No me metas en este fregado. ¿Y tú me has sacado una OR? ¿Qué te parece? Sí. Si para quedarnos con 100 gemitas me sacas en el último pulalgo. Bueno, yo te saco cosas. Que me te pare. No certifico que sea mejor que una S. Esbirro, esbirro. No, que lo pasas. Ah, perdón. No toques. Esbirro. No, eso no es una OR. Hola, Bubi. Ya está. A ver. Ya está hecho. ¿Y Bubi Pumcarra? Bubi Pumcarra. Bubi Pumcarra. ¿Dónde está Bubi Pumcarra? Venga, un flip. Échate un flip de VR. Bubi Pumcarra. ¿Qué te cuesta? Bubi Pumcarra. ¿No me haces mal? Flip, flip. No. Pues no ha salido Bubi Pumcarra. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado, pero tenemos una súper, súper nueva. Hola. Ya lo hiciste. ¿Qué? 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 Lo que sea. Parece un perrete. Un perrete. Las orejas y la nariz y los ojos. Se está comiendo un gatete. ¿Algo? ¿Qué más tenemos? Tenemos la de antes. Abrazando. Robando diarios. Robando diarios. Y nada. Y yo creo que 107 gemitas está bien para... ¿No? Me parece. ¿Te parece bien? Porque había sido... Espera un momento. Un momento. No, esto no. ¿Esto qué coño es? ¿Ves? Estoy en sed de ahora. Pero aquí no queremos destacar a la vida. ¡Mira una Bubi Pumcarra! Anda. Y vale 30. Anda. ¿Lo intentamos? Venga. A ver, esto no es solo de Bubis, ¿eh? Esto es de chicas de primero. Pero hay Bubi Pumcarra. Duit. Y vale 30. Duit. 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 Le damos. Teníamos que haberle dado a esta en vez de a la anterior. Me acabo de acordar de que existía. Es que qué mala la memoria. Es que mal, mal, mal. Venga, vamos. Treta. Duit. Happy Bubi. Happy birthday. Happy Bubi to you. Happy Bubi to you. Qué miseria de Pumcarra. Happy Bubi to you. Les esto me pasó por no saber controlar el ansia. No sé controlar el ansia y suceden estas cosas. Duit. 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 No. En fin. Hagamos como que este pull no ha sucedido, ¿vale? De hecho, vamos a cortar aquí. Vamos a borrarlo. Esto se corta. Esto no ha sucedido. Tenemos más cosas. ¿Ah, sí? Sí. Qué buenas cosas. Mira, 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 mira. Eso es. Mira 18 tiques azules. Tenemos pa' tres tiradas. Hola. Pa' tres tiradas porque yo vivo con las tiradas de cinco, ¿vale? Vale, vale. Es pa' lo que existimos. Pa' las tiradas de cinco. Mira, mira, mira. Tenemos tres. ¡Bubi! Esto no es un boobies, esto es guato. Ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Uy, qué bien, con eso ya sabes. Esbirro aprende. Happy boobie. Happy boobie. ¡Uy! 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 ¡Bubi! ¡Bubi genio, te supertengo! ¿Ah, sí? Sí. Es muy mystical. Supertengo a esta boobie unas cuantas veces. Scout Tegen. Me he equivocado de botón. He dado demasiado abajo. He apuntado mal, perdón. No pasa nada. No pasa nada. Ya estamos aquí. Ay, mira, mira. Esta boobie me vale también la que aparece aquí. Es linda. Ah. Cualquier UR ya no tiene por qué ser boobie. ¡Vamos! A la de Chu. A la de Tri. A la de Boobie. Chus. Chuchu. A Chis. A Boobie, Chus. ¡Chus! 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 No, ha sonado a nuevo por lo menos. Es que ha tardado mucho en cargar, eh. ¡Ha sonado a nuevo! Ay, sacaremos una UR para terminar el vídeo. ¿Tú crees? No sé, no ha salido una UR ya. Ya, y una limitada. Yo creo que nos podemos dar por satisfechos, ¿verdad? Claro. Nos podemos dar por Prouds en la vida. Y... Lasto Chanzo. Lasto. ¡Bup! ¡Lasto Chanzo! ¡Oh! ¡Con Eti! ¡Buuu! ¡Hola, Rico! ¿Sabéis quién le ha dado al botón? ¡Esbirro! Es que he visto la oportunidad de hecho. ¡Esta es la mía! ¡Rico inicial! ¡Rico, rico, rico! La inicial, mira, es linda, tiene un arco iris. Es bien, porque así, pues más o menos, podemos hacer como que fue... Seguro que es una mierda de cartas. Es stamina, así que... Bueno, sí. ¡Es que todas son mierdas! No, la búbica se ha acabado, está bien. Ah, vale. Y así es como ha sido el cumple de Rico también, pues mira. Cumple rico. Rico, rico, rí. Sí, cumple rico. Que saqué la limitada, así, sin querer. Dije, bueno, voy a echarle 30 gemas, así, for the lols, sin grabar ni nada. Porque son 30 gemas y tengo bastantes. Y salió la limitada en el primer pool, como hoy. ¡Cotori aprende! Pues... ¡Cotori aprende tu lección! Pues ahora viene un pool de tomas falsas. ¿Por qué un pool de tomas falsas? ¡Ah! ¡No! No vamos a hacer eso. Vamos a dejar la imagen esta bonita. Así. Y con esto, pues nos despedimos. ¿O qué? Pues salió. Happy boobie. Happy boobie tuyo. Happy boobie. Happy rico. Happy rico. Happy rico. En fin, suficiente. Burrico. Burrico. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Venidanz! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!